Seguimos informando. En otro plano de la noticia, diariamente gran cantidad de usuarios asisten al Mercado Sol Divino. Esto debido a que se ofrecen productos de buena calidad y a bajo precio. A continuación tenemos la invitación que hacen los comerciantes de este importante centro de abastos. Agradecer a este medio de comunicación que está visitándonos por acá por el nuevo Mercado Sol Divino. Y por intermedio aprovechar esta oportunidad para invitarle al pueblo de Jaén que sigan asistiendo, viniendo a consumir a este nuevo mercado. Un mercadito completamente amplio, con muchas facilidades, tanto para los que vienen con sus vehículos. Es bastante cómodo para los consumidores, también que vienen acá. Bastante cómodo, no hay peligro de la delincuencia como vivíamos anteriormente en las calles. Entonces, quisiéramos invitarles al pueblo que siempre vengan para acá. Acá nosotros les estamos ofreciendo, como siempre, nuestra paradita Manco Capa. Ahora, acá en nuestro nuevo mercado, siempre ofrecemos los precios más cómodos, más módicos, al alcance del bolsillo de la gente pobre. Estamos muy agradecidos por estar acá, en este nuevo mercado. Y tengo también mis amigas, vienen ya a visitarme, los clientes también. Tenemos el apoyo, que sí nos están comprando nuestros productos. Por supuesto que es un poquito menos de precio, o sea, más económico, para el ama de casa. Bajos precios y mucho de calidad. Sí, sí, y buen producto. Aquí tenemos toda variedad de arroz, desde solo 80, 2 soles, 2,40, azúcar, huevos, hasta frutas. Y aquí tenemos frutas, a menos precio también, más económico. ¿También se dan las facilidades, como playa de estacionamiento, para vehículos? Por supuesto que sí, estamos tranquilos. Acá en este mercado, invitamos a todas las amas de casa que nos visiten, porque nosotros tenemos todo lo que es necesario en alimentos. Entonces, tenemos en primer lugar una línea de insumos para chifa, tenemos guantán, colantá, frijol nacido, colchina, brócoli, y más, y yao, opción, todo lo que es para el insumo de chifa. También tenemos verduras frescas, que nosotros mismos viajamos a la ciudad de Chiclayo a traer. No nos vamos arriba a la parada a traer, no somos rebendones. Traímos de mismo Chiclayo nosotros, también tenemos una línea de menestras, todo lo que es, y con los precios, precios bajos. Entonces, invitamos que todos nuestros clientes que fueron, cuando trabajábamos en la Mancocapa, que los invitamos que vengan nuevamente acá, que nos visiten. Y también voy a hacer una recarga al señor, este, alcalde. Que el señor alcalde ponga la mano fuerte en los compañeros de acá, del Sol Divino, que tienen sus puestos cerrados y han ido a alquilar local a la parada Mancocapa. Entonces, pues, que a esa gente se le quiten los puestos, se le quiten los puestos y los puestos de acá que están vacíos, se les dé, porque hay mucha gente que quiere venir a trabajar. Y ellos lo aparan con poner dos cebollas, con poner limones, con poner cajas, ya se creen dueños. Entonces, pues, señor alcalde, ponga la mano fuerte acá a usted. Usted es la máxima autoridad y dele vida a este mercado. Bueno, acá todo se vende, todo fresco, peso normal, peso que justo, ¿no? Y se le invita, ¿no? Acá precio bajo, caballo jurel 6 soles, campanito 6 soles, la corvina 12 soles, la cherela 13 soles, todo está a precio cómodo. Se les invita a venir acá al mercado Sol Divino. ¿Desde muy temprano? Sí, desde las 4 de la mañana. Sí. Hasta la señora que responde, miren, señores, qué saca. Haga la invitación, pedoña, que venga. Yo que quiero saber cómo está el pastor, yo que venga la gente. Gracias. 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 Gracias.